Hola a todos, bienvenidos a Cocina en los 40. Hoy os voy a enseñar a preparar estas patatas guisadas con costillas, están súper buenas. Ya sabéis si os gustan mis vídeos darle ahí al botoncito rojo y de esa forma suscribís al canal y si ya os gustan mucho mucho dejarme un like y vuestro comentario para ayudarme a seguir creando contenido. Bueno pues aquí tenemos los ingredientes para hacer estas patatas con costillas, ya veréis qué plato más facilito y más rico que sale. Vamos a preparar patatas como para 4 o 5 personas ¿vale? Lo primero las patatas, yo tengo aquí 6 patatas de habéis pequeñas y 2 un poquito más grandes, con estas en principio habrá suficiente. Tengo medio litro de caldo de pollo, de caldo de carne, el que tengáis en casa. Tengo un tomate que he picado en cachitos, media cebolla, medio pimiento verde también en cachitos, dos hojitas de laurel, una pastilla de caldo concentrado, pimentón dulce, aceite de oliva, tengo aquí como 750 gramos más o menos de costillas de cerdo carnosas y un poquito de sal. El agua no lo pongo, puede que necesitemos añadir un poquito de agua, ahora vamos a ir viendo lo que nos pide pero bueno en principio puede que con el caldo tengamos suficiente. Pero bueno contar con que agua siempre tenemos en casa con lo cual no lo pongo en los ingredientes. Así que nada si os parece vamos a comenzar con la elaboración. Bueno antes de comenzar con mi receta quiero hablaros de un canal amigo al que sigo desde hace más o menos un mes que se llama la sartén de Priscila. Ahí tenéis a Enma que lleva poquito tiempo con el canal pero que cuelga unas recetas que me encantan. La verdad es que las explica muy bien, tiene recetas dulces y saladas y os recomiendo que lo visitéis, ya sabéis, la sartén de Priscila. Visitarle, ver sus vídeos y por supuesto si os gusta suscribiros al canal. Bueno pues nada ya sabéis, lo primero ponemos la olla, le damos calor sin echar todavía nada de aceite. Vamos a ponerla al máximo para que nos coja calor el recipiente y vamos a ir mientras partiendo también las patatas. Las patatas guisadas lo mejor, vamos a poner por aquí la cámara para que lo veáis bien, para que luego la patata nos suelte la fécula de patata. Como os dije cuando hicimos las patatas a la riojana, que os dejo por aquí el enlace también para que lo veáis, es no partirlas enteras con el cuchillo, vale, sino que oigáis el cerroito, como si se troncharan, chascarlas que se llaman, vale, y las vamos a partir el tamaño que nosotros queramos. Yo más o menos las voy a dejar de este tamaño que estáis viendo porque mucho más pequeño tampoco nos interesa porque luego si no la patata se nos deshace en el guiso, vale, y vamos a hacer lo mismo con todas las patatas mientras que se nos calienta la olla express. Yo en este caso lo voy a hacer en olla express, como os digo, en la bajita que tengo de 4 litros. Si quisierais hacerlo en una cacerola normal, sin ser olla express, pues no hay ningún problema, lo único que os tardará un poquito más, no el doble, pero casi. Vale, en la olla express a mí me resulta muy cómodo. Bueno, la olla ya nos ha cogido calor, así que vamos a echarle un buen chorro de aceite de oliva, bajamos el fuego ya enseguida, aquí había salpicado algo de agua o estaba la olla un poquito mojada, vale, como para cualquier sofrito lo primero que vamos a echar es la cebolla y el fuego ya lo bajamos como al 6, vale, para que no se nos queme la cebolla. Ya sabéis que mi olla va, perdón, mi vitro va del 0 al 9, vamos a echar un poquito de sal, vale, para que nos coche mejor. Pues ahora la tengo puesta al 6, vale, y vamos a dejar que las cebollas se nos doble un poquito y que nos coja un poquito de color. Ahora tengamos ya un pelín doradito, vamos a añadir también el pimiento y vamos a echar también nuestras dos hojas de laurel. Vamos a esperar ahora que el pimiento coja también un poquito de color. Añadimos ahora el tomate que tenemos picadito, vale, y lo removemos también un poquito. Y vamos a dejarlo hace un par de minutillos que vaya cogiendo todo esto su gustillo. Añadimos ahora también ya las costillas y vamos a echarles también un poquito de sal y vamos a remover. Vamos a subir ahora que hemos echado ya las costillas el fuego al 8 para que se nos doren un poquito, vale. Una vez que las costillas ya han cogido un poco de color vamos a echar la patata, lo removemos también un poquito, vamos a bajar el fuego un poco, lo bajo con 1 al 7, vale. Y aquí lo que voy a hacer ya es añadir el caldo, vale. Bueno, medio litro es lo que he echado al final, que era lo que teníamos. Yo creo que voy a echar un poquito más de agua, así. No tienen que llegar a cubrirlas, pero casi, vale. Y vamos a echar aquí un poquito de pimentón dulce. Nada, una puntinina. Ya veis, más o menos esta cantidad. Removemos aquí un poquito para que se nos integre. Vamos a subir el fuego ahora al máximo para que empiece el hervor. Y voy a añadir el poquito de agua que les falta. Hasta ahí, vale. No mucho más. Ya veis, no tiene que llegar a cubrirles del todo, vale. Y nos queda solamente añadir la pastilla de caldo concentrado. La deshacemos un poquito. Y vamos a esperar ya a que arranque el hervor. Y una vez que arranque el hervor, cerramos la olla. Esto ya comienza a hervir. Así que nada, vamos a tapar la olla. La ponemos al 2, como siempre. Y una vez que suba el testigo rojo, vamos a dejarla con el vapor. Bajaremos el fuego en este momento a media cocción. Ya sabéis, mi litro va del 0 al 9. Lo pongo al 5. Y lo dejaremos ahí unos 20 minutos, vale. Pasados esos 20 minutos, dejamos enfriar la olla y luego destaparemos. Bueno, pues nada, ya han pasado mis 20 minutos. Se me ha enfriado la olla. Ya voy a abrir. Y bueno, esto tiene una pinta estupenda. Así que nada, vamos a abrirla. Bueno, aquí tenéis este guiso de costillas con patatas guisadas. No puede estar más rico y no puede ser más fácil. Ya veis, vamos a partir una de las patatas para que veáis. Está perfecta. Justo en su punto, se partan sin ningún tipo de problema. Y las costillas también están tiernecitas. Ya lo veis, están blanditas. Los guisos no son complicados. En contra de lo que piensa mucha gente, son platos muy fáciles y cunden mucho. Por eso, es que no tienen complicación. Siempre llevan un sofrito de base y luego ya lo que le queramos añadir. A mí ya os he comentado alguna vez que me gusta servirlo en cazoritas de barro porque conservan siempre mejor el calor. Así que nada más, os digo lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like en YouTube. Dejadme vuestros comentarios. Suscribiros, por supuesto, al canal. Si todavía no lo habéis hecho, tenéis ahí el botoncito rojo. Y compartir la receta, por supuesto, con vuestros amigos y familiares en vuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.